A las 9 de la mañana aproximadamente, donde el individuo se acerca al puesto de venta de la señora y sin más razón, lo que menciona la víctima, empieza a agredirla físicamente y con un objeto pinchocortante, estilete, empieza a agredirla y corta parte de la frente y el temporal izquierdo de la mujer. Es auxiliar de inmediato en un centro hospitalario, el individuo se da la fuga, pero la persona de inteligencia de la FSB está atrás del individuo para proceder con la aprehensión del mismo.